A los compañeros, tenemos un único punto de agenda, no tenemos en la agenda la aprobación de la minuta anterior, por hoy en 2013, del Consejo de Vicerrectoría Académica, las 8 y 47 de la mañana. Damos la bienvenida. Sí, se sirvan los compañeros, tenemos un único punto de agenda, no tenemos en la agenda la aprobación de la minuta anterior, por hoy en 2013, del Consejo de Vicerrectoría Académica y le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que han acudido a nuestra invitación para que este consejo no solamente sea público, sino ampliado con la presencia de los compañeros de las demás en la mano, unidades académicas de la institución y de los compañeros y compañeras que así han podido, no tenemos en la agenda, ¿alguien en contra de la agenda? Yo voy a iniciar con la aprobación de la minuta anterior, por hoy en 2013, así que aprobamos la gente del Consejo de Vicerrectoría Académica y le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que han acudido a nuestra invitación para que este consejo no solamente sea público, sino ampliado con la presencia de las compañeras y compañeras de la institución y de los compañeros y compañeras que así han podido, no tenemos en la agenda de investigación, hay libros de la obra, yo voy a iniciar con la aprobación de la minuta anterior, por hoy en 2013, así que aprobamos la gente del Consejo de Vicerrectoría Académica y le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de la mañana, acudido a nuestra invitación para que este consejo no solamente sea público, sino ampliado con la posibilidad, tal vez para los ciudadanos y los compañeros de la universidad, y le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que así han podido, no tenemos en la agenda de investigación, hay libros de la obra, yo voy a iniciar con la aprobación de la minuta anterior, por hoy en 2013, así que aprobamos la carta de la minuta anterior, y le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de los preciosos, así que estamos aquí, no estamos aquí para pelear, no, no, estamos aquí para poder conversar, aclararnos, solicitar aclaraciones, nada más. Y dice don Pablo Freire, por eso no veo otra salida que no sea la de la unidad en la diversidad disponible. intereses no antagónicos, no antagónicos de los educadores y educadoras en defensa de sus derechos. Derecho a su libertad docente, derecho a hablar, derecho a mejores condiciones de trabajo pedagógico, derecho a un tiempo libre y remunerado para dedicarse a su permanente capacitación, derecho a ser coherente, derecho a criticar a las autoridades sin miedo a ser castigadas, a lo que corresponde el deber de responsabilizarse por la veracidad de sus críticas. Derecho a tener el deber de ser serios, coherentes, a no mentir, para sobrevivir. Dicho esto, le doy la palabra en este caso a doña Yarit Rivera, que fue la primera directora que me envió las observaciones y el pronunciamiento de la Escuela de Ciencias de la Educación, que también lo tengo en pantalla. Y obviamente, si la escuela, además de doña Yarit, quiere referirse al acuerdo, pues con mucho gusto, doña Yarit Rivera, que me envió las observaciones y el pronunciamiento de la Escuela de Ciencias de la Educación, que también lo tengo en pantalla. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Y creo que lo pertinente es que podamos analizar los acuerdos tomados por el Consejo Universitario en la sesión 21 de la Escuela de Ciencias de la Educación, y en el caso propiamente de la Escuela, que nos tomamos, muchas gracias por estar acá para leer el análisis. Me parece que lo pertinente es que podamos analizar los acuerdos que le damos a la observación y que se constituyen una síntesis del análisis que hicimos. En primer término, me voy a permitir leer los considerandos y, posterior a mi participación, algunos compañeros de la escuela podrían ampliar. Entre los considerandos, nosotros, como escuela, avalamos el interés del Consejo Universitario para atender la problemática financiera de la institución, lo cual se deduce de las intenciones y de los considerandos que presentan los acuerdos tomados en la sesión 25-91-20 del 2013. Sin embargo, estos acuerdos contravienen los intereses primordiales de la academia en aras del desarrollo de procesos educativos de calidad y en equidad. La Escuela de Ciencias de la Educación se manifiesta a favor de una participación solidaria por parte de todas las instancias que conforman la institución, por sanear sus finanzas, maximizando el uso de los recursos y restringiendo en las partidas en que esto sea factible. Pero los acuerdos tomados denotan un estado de inequidad, pues a esta escuela, por ejemplo, no se le asigna contenido presupuestario para la creación de nuevas plazas, sino que también las medidas tomadas afectan negativamente el quehacer de la escuela, posiblemente en mayor grado que cualquier otra, debido a la cantidad de tutores que se mantienen en contratación para la docencia y particularmente aquí nos referimos a los que se encargan de supervisar prácticas docentes y de la dirección de trabajos finales de graduación, como se refleja en los datos que pueden ahí observar. Tenemos que por semestre, para trabajos finales de graduación y prácticas supervisadas, que son contrataciones por servicios profesionales, que aquí no sabemos si esto se va a seguir manteniendo igual, porque en los acuerdos no se hace referencia a esta situación particular de la escuela, donde nombramos alrededor de 196 personas, a veces más bien pasa este número, 205, 210. Tenemos también un promedio por cuatrimestre para un cuarto de tiempo de tutores especiales, para el año 2000, este año, el promedio es de 66 tutores que se nombran por esa vía. Tuvimos tutores de medio tiempo, 49 tutores, tutores con tres cuartos, solo tres casos, y tutores de tiempo completo, solo un caso. Como ven, la escuela en realidad no es como significativa la cantidad de tutores que tenemos, por ejemplo, en tiempo completo. La priorización, otro de los considerandos, la priorización en la distribución del financiamiento institucional contradice y afecta las expectativas de desarrollo de los tres pilares fundamentales de la universidad, como son la docencia, la extensión y la investigación. Las medidas tomadas atentan contra el mantenimiento y el crecimiento de los proyectos de mejora que posee la escuela, por ejemplo, medidas unilaterales tomadas por el Consejo Universitario en términos de restringir los nombramientos por la partida de servicios especiales para la docencia. La estabilidad y la continuidad de los profesionales que laboran en el sector académico, y específicamente en la docencia, se ve afectada y claramente disminuida en los acuerdos tomados por este Consejo, los cuales contradicen los compromisos adquiridos en los planes de mejora de las diferentes carreras. No se evidencia una alternativa viable en el corto plazo para la sustitución de la contratación por medio del artículo 32bis, el cual ha venido en los últimos años supliendo las necesidades de contratación de personal académico de grado, esto en menor término, y de posgrado, y para la ejecución de tareas complementarias con funcionarios de alto nivel, que son conocedores del modelo de educación a distancia de nuestra universidad, y que están capacitados para su mejor desempeño. Se denota un desperdicio de recursos, toda vez que la normativa institucional restringe la contratación del profesorado en términos de capacitación, y con estas nuevas disposiciones, se delimitan los plazos de contratación a dos periodos consecutivos, medida que a todas luces elimina la posibilidad de adquirir alguna estabilidad laboral y sentido de pertinencia, y que demanda de la capacitación constante y reiterada en cada nueva contratación. Los acuerdos tomados se alejan y contradicen los espíritus implícitos en la misión y en la visión de la UNED, comprometidos con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y los derechos humanos, para la construcción de una sociedad justa y una cultura de paz. Bajo tales compromisos, el desarrollo de la investigación no puede restringirse al autofinanciamiento y sostenibilidad, pues su naturaleza no obedece a intereses económicos, sino al desarrollo del conocimiento. En este caso, el acuerdo que tomamos es que se rechacen aportas, se rechacen, perdón, no puede restringirse al autofinanciamiento y sostenibilidad, pues su naturaleza no obedece a intereses económicos, sino al desarrollo del conocimiento. Y en este caso, el acuerdo que tomamos es que se rechace aportas, no obedece a intereses económicos, sino al desarrollo del conocimiento. Y en este caso, el acuerdo que tomamos es que se rechace aportas, en este caso de los términos de algún Parlamento y en este oro del conocimiento. En esto, el acuerdo que tomamos es que se rechace aportas, en este caso del Presidente o el acuerdo que tomamos es que se rechace aportas. Y en este caso, el acuerdo que tomamos es que se rechace aportas, Gracias. 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 Estos dos documentos son referenciados en el informe sobre la liquidación presupuestaria de la UNED del 31 de julio del 2012, número de FOESOC y F04-2012, del 31 de julio del 2012, donde la Contraloría General de la República ratifica que el objetivo de la subpartida de servicios especiales es de ser aplicadas a trabajos de carácter excepcional y temporal que mantienen una relación laboral menor o igual a un año o hasta tres años en casos excepcionales. El mismo informe indica que, comillas, un análisis de una muestra de ese tipo de contrataciones para los años 2007 al 2012 de la UNED, mostró que tienen continuidad por cinco o seis años, con lo cual se desnaturaliza su objetivo. Además que se asegura que, comillas, no obstante, si esas contrataciones subsisten en el tiempo y se determina que son plazas que satisfacen necesidades continuas y que forman parte de la escala organizativa de la institución, institucional, se estaría desnaturalizando el objetivo de ese tipo de contratación y se tendría como contrato por tiempo indefinido con las características propias de esta relación de servicios, cargos fijos. Entre las disposiciones de este informe, el mismo plantea que son de acatamiento obligatorio, se indica al señor rector, emitir las instrucciones pertinentes a fin de que las direcciones de recursos humanos y financiera concluyan el estudio sobre los servicios contratados con la subpartida de servicios especiales y tomar las decisiones para que dicha modalidad de contratación se aplique solo a aquellos servicios que cumplan las características que le define la normativa, ser personal profesional, técnico o administrativo contratado para realizar trabajos de carácter especial y temporal que mantengan una relación laboral menor o igual a un año. El Consejo Universitario, en sesión número 2200 del 2012, acuerda solicitar a la Administración que a más tardar el mes de marzo del 2013 presente a este Consejo un estudio que permita definir una política presupuestaria que regula la utilización de la subpartida presupuestaria de servicios especiales en concordancia con lo que establece el informe que anteriormente les cité de la Contraloría. Este acuerdo es reiterado por el Consejo Universitario en sesión 2257 del 2013, del 6 de junio del 2013, dado que a esa fecha no había sido entregada dicha propuesta. Todas estas referencias permiten establecer que el inciso 9, especialmente el punto C del acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2291 del 2013, busca delimitar la aplicación de la subpartida de servicios especiales para situaciones que respondan a su verdadera naturaleza. Es conocido, porque así se dice claramente en el informe de la Contraloría citado, que la UNED ha venido atendiendo con la partida de servicios especiales necesidades de carácter permanente que son continuas y forman parte del quehacer central de la universidad, como la docencia y como institución de educación superior que somos, se debe agregar la investigación y la extensión que deben ser parte del quehacer natural de la universidad. La gran mayoría de las necesidades de nombramiento de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales está dentro de este marco de permanencia y continuidad, y es así como se han planteado a la Administración, quien es el absoluto responsable de la ubicación de esas contrataciones dentro de la subpartida presupuestaria de servicios especiales, pues tanto la dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales como los encargados de cátedra no son quienes toman esa decisión. Las cargas académicas, tanto en sus actividades como en la jornada que se asigna, responden a las necesidades académicas de cada instancia, pero además a otros aspectos como posibilidades de contratación de personal idóneo para atenderlas, ya que es del conocimiento, es conocida la declaratoria de INOPIA todos los años en la mayoría de las áreas de especialidad requeridas en la escuela, y la gran dificultad que tienen muchas cátedras para encontrar profesionales que cumplan el perfil requerido y quieran trabajar en la UNED, entre otras. Cito el caso particular de las cátedras de matemáticas. Es casi de rogarle a la gente para que venga a trabajar a la universidad y poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Lo que hace que nosotros tengamos que aprovechar el personal que tenemos y aprovecharlo en todas sus posibilidades. Esto nos ha obligado a que nosotros estemos trabajando con medios tiempos, tres cuartos de tiempo y hasta tiempos completos si tenemos la oportunidad de contratar a ese personal. En este momento le es imposible a matemáticas convertir los seis tiempos completos que tiene en 24 cuartos de tiempo porque no vamos a encontrar absolutamente a nadie que venga a querer trabajar sobre esas condiciones y esto sin lugar a dudas sería una catástrofe para atender las obligaciones de la cátedra. Situación muy similar, viven un gran número de cátedras de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Esto significa que la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales está en la imposibilidad de convertir todas sus contrataciones a un cuarto de TC pues las cargas de tiempo completo y todas sus subdivisiones responden a las necesidades de esta instancia. Además, la continuidad del personal académico está sustentada en disposiciones legales que en otros momentos han sido esgrimidas por la misma Administración ante situaciones particulares que se han dado. Esto podría ocasionar demandas legales, lo más importante es que la universidad en pleno y en especiales escuelas no pueden darse el lujo de contratar cada cuatrimestre personal nuevo, inducirlo, formarlo y al tercer cuatrimestre romper la relación laboral para volver a iniciar ese proceso. Las consecuencias negativas de esto son muy claras, pero debe destacarse el impacto negativo que tendría en la calidad de los servicios que se prestan. Por otra parte, el documento, perfil de profesor universitario aprobado por el Consejo Universitario claramente define un profesor que requiere superar la visión de profesor de cuarto de tiempo a una de profesor universitario con jornadas superiores que permita realmente haga academia, esto es, investigación, extensión, docencia y producción. La regulación de la subpartida de servicios especiales que pretende el acuerdo en cuestión no permite que ninguna contratación de los profesores universitarios sea en esta categoría, salvo que sus actividades respondan a su naturaleza. Por otra parte, el considerando 2C del acuerdo CU 2291-2013, dice que la administración en el presupuesto para el 2014 solicita la creación de 164,75 plazas de tiempo completo entre académicos y administrativos con el propósito de trasladarlos a la subpartida de cargos fijos. Sin embargo, cuando se observa el correspondiente desglose en el inciso 5 de dicho acuerdo, se observa que sólo se hace el traslado de los puestos administrativos y de planta, pero se dejaron por fuera los aproximadamente 112 plazas de tiempo completo requeridas para trasladar a los docentes que también realizan labores permanentes y continuas como las ya citadas. Debe consultarse a la administración el porqué de dicha omisión si con sólo haber tomado esa medida se resolvería el problema de la contratación de docentes y la situación que estamos viviendo. Revisando algunos acuerdos del Consejo Universitario de años anteriores, se conoce que se han nombrado códigos de tiempo completo para las escuelas, en especial para la esencia, aprobaron 15,75 TC 2010, ¿don Luis fue? En el 2010, pero al hacer la consulta a las instancias correspondientes, no saben dar explicaciones sobre dónde están esos códigos, qué manejo se hace de ellos, y lo único que se sabe es que fueron convertidos en 63 códigos de un cuarto de TC para nombramientos de tutores y administrativos por la Oficina de Recursos Humanos. Por lo que debe hacerse una revisión de cuál es el manejo más adecuado de los códigos aprobados por el Consejo Universitario y asignados a las diferentes escuelas. No puede seguir la ESEN ignorando absolutamente la información de los códigos para tutores que tienen asignados, lo que durante mucho tiempo ha impedido delimitar las necesidades reales en esa área. Desde hace años, la universidad y en especial la ESEN, viene requiriendo el nombramiento de profesores para actividades semestrales, cursos de investigación, trabajos finales de graduación, y ahora hay que agregar las necesidades que a partir del primer cuatrimestre del 2014 generará la puesta en marcha de la carrera de Ingeniería Industrial que está diseñada con cursos mayoritariamente semestrales. El acuerdo en análisis deja completamente descubierta la satisfacción de esas necesidades de nombramientos, al igual que sucede con la necesidad particular de la ESEN de aproximadamente 50 instructores de laboratorios, asistentes de proyectos y otros puestos que apoyan la investigación y la extensión y que son requeridos por la escuela. Para satisfacer estos requerimientos, la administración debe buscar alternativas para atender estas necesidades particulares. Por otra parte, los procesos de acreditación y los correspondientes compromisos de mejora derivan en el incremento de las necesidades de nombramiento de cargos fijos para atender todas las nuevas demandas que se generan al convertirse por estos procesos muchas actividades académicas que antes eran excepcionales en permanentes y continuas de la escuela, como la investigación, la extensión y otras. Si la administración permite seguir atendiendo todas estas necesidades de la escuela con la subpartida de servicios especiales y bajo las condiciones del acuerdo 2291-2013, además de todo lo ya dicho, deja muy entredicho el discurso de, comillas, estabilidad a los tutores, que se emite en diversos escenarios y que se nos demanda constantemente en los procesos de acreditación. Habría realmente una contradicción entre el discurso de la autovaluación y la acreditación como prioridades institucionales. Desde hace años y en diferentes foros académicos de la universidad, se viene instando a la institución a realizar un análisis y tomar decisiones respecto a la cantidad de estudiantes que puede atender con calidad. Ante situaciones como la presente, es obligante que se tome una decisión acerca de si la universidad no debería ir bajando la matrícula o, en su defecto, no retrasar más la creación de todos los códigos en cargos fijos necesarios para atender las actividades docentes de la vicerectoría académica. De acuerdo a todo lo expuesto, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, e invitamos a que sí se haga en todas las escuelas, no está en disposición ni capacidad de transformar todas sus cargas académicas para responder a la situación que genera el Acuerdo 2291-2013, la interpretación y el manejo que hace la administración, pues son intrínsecas al natural quehacer de la escuela, son reales, son coherentes con los requerimientos. Desde esta perspectiva, se estarán presentando a la administración dichas necesidades en la forma requerida, por lo que solicitamos que se abra el diálogo inmediato entre las partes para buscar alternativas de solución. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hay un aspecto, antes de darle la palabra a don Franklin, que quisiera además agregar a propósito de la nota de la escuela, y es que tenemos que considerar lo siguiente. El acuerdo en cuestión, recordemos el objetivo principal que tiene, es enviar el presupuesto. El riesgo de cambiar las temáticas en un acuerdo es este. Es decir, una cosa es el acuerdo para enviar el presupuesto, aprobarlo en este caso, y otra cosa son las discusiones de fondo, que son estas. Ese es el espacio que queremos, esas discusiones de fondo. Por eso es que a la luz de este acuerdo, pues debemos entonces todos referirnos al fondo. ¿Verdad? Don Franklin, ¿usted quiere agregar algo? Tal vez si me le da el micrófono. Y posteriormente escucharemos al director de la Escuela de Ciencias de la Administración, con la nota que ustedes nos enviaron. ¿De acuerdo? Discúlpeme la premura. Gracias. 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 Don Franklin. Gracias. Si quiere venir. Buenos días, compañeros. Yo solo quiero presentarles dos cuadros a propósito del presupuesto 2014. Ayer en la reunión de la escuela, yo expresé mi preocupación porque a nosotros no se nos da toda la información en forma completa. De hecho, el acuerdo que nos mandaron, que algunos jocosamente lo han llamado el memorándum del miedo, es incompleto en cuanto a que no es todo el presupuesto. Sin embargo, de los datos que están ahí, extraje dos cuadros. Uno que es la creación de plazas en el presupuesto 2014, y lo dividí por los principales programas que tiene la universidad. Es docencia, investigación, extensión, administración y centros universitarios. Como ustedes ven, lo fundamental aquí son dos cosas. Una, que de las 165 plazas que se crearon en presupuesto 2014, solo 11 fueron de profesor, para plazas de profesor. Y de esas 11, 7 y media fueron para docencia. Para el programa de docencia, la creación de plazas fue de 20, equivale a un 12.2%. Para la parte de investigación, fueron 27.75, un 16.9%. Para la parte de extensión, 28.75, un 17.5%. Para la administración, 71.75, equivalentes a un 43.7% de las plazas creadas. Y para centros universitarios, un 9.7%. Las plazas de profesor, en relación al total creado, equivalen solo a un 7.3% de las plazas. Y en el presupuesto, lo que estamos tratando son los servicios especiales. Los servicios especiales que hay en el presupuesto, están por programa presupuestario. Ahí ven los servicios especiales por cada uno de los programas. Nosotros somos el programa 4, docencia. Y son los famosos 870 millones, 133 mil. Resulta que del total de servicios especiales de la universidad, nosotros tenemos el 77.4% de los servicios especiales. Y el programa AMIG de reciente creación, con justificación, tiene un 10.8%. En realidad, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros? Que la administración ha desarrollado el programa de servicios especiales, específicamente, solo para la docencia, para que nuestros profesores estén por servicios especiales. Y quiero hacer una última acotación. Esto que está aprobando el Consejo de Administración, es la propuesta de presupuesto enviada por el señor rector. El Consejo de Administración no va a hacer todo este trabajo de elaborar un presupuesto y de estructurarlo, porque el Consejo no está para eso. El Consejo le dan insumos. Claro, el Consejo parece que desconoce la realidad de la docencia en esta universidad, ¿verdad? Pero la administración es la que está presentando el proyecto de presupuesto que se está aprobando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Franklin. Le doy la palabra, entonces, a don Eduardo. Adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros. La Escuela de Ciencias de la Administración, una reunión que tuvimos ayer durante toda la mañana, estuvimos discutiendo a fondo toda esa problemática que nos está causando. Problemática que a todos nos molesta, porque, como ya han mencionado los demás compañeros, no es la primera vez que la academia sufre de este tipo de situaciones. Y lamentablemente, no se reconoce que es la cara visible y la razón de ser de esta universidad. Sin academia, pues, no existiría esta universidad. Y respondemos a las necesidades de los estudiantes, y lo que están detrás de esos estudiantes son los tutores, y los tutores están en las escuelas de la universidad. Y después de ahí, pues, está todo el resto del sistema universitario. Pues bien, la Escuela de Ciencias de la Administración, tomando como base el Acuerdo 2291-2013, artículo 2, inciso 1A, del 17 de octubre de 2013, el Consejo Universitario, y la nota URH-USP-1354-13, de 14 de noviembre de 2013, de la Oficina de Recursos Humanos, relacionados a la aprobación del presupuesto ordinario, en el 2014, manifiesta su preocupación en lo concerniente a lo siguiente. Considerando que la matrícula y la oferta académica de la Escuela de Ciencias de la Administración se han venido incrementando en los últimos tres años, de acuerdo a las estadísticas de matrícula, la población estudiantil se incrementó en un 6% desde el 2011 a la fecha, y los cursos aumentaron un 43%, 44 cursos nuevos, mientras que los tutores únicamente crecieron un 7%. Que la Escuela de Ciencias de la Administración, desde el 29 de marzo de 2012, tiene acreditadas las siguientes carreras, diplomado en Administración, el énfasis en Recursos Humanos, el énfasis en Banca y Finanzas, Dirección de Empresas, el énfasis de Mercadeo y Producción. Dos años antes había tenido la acreditación de la carrera de Contaduría. Que aunado a estos procesos de acreditación, la UNED y la Escuela de Ciencias de la Administración, adquirieron un compromiso de mejora que exige, entre otras cosas, aumentar sustancialmente la investigación y la extensión en la escuela, mejorar la oferta e incrementar el personal académico a tiempo completo, a fin de mejorar el seguimiento y apoyo a los procesos de acreditación y la atención de estudiantes. El compromiso adquirido por la escuela de ampliar en el 2014 la oferta de asignaturas de la ECA, esto con el propósito de apoyar la transición de los estudiantes que están cursando los antiguos planes de estudios y para lo cual se hace necesario disponer de recursos para responder a esta demanda. A los estudiantes se les dio un plazo de dos años para definir el plan de transición, si terminan con el plan viejo o se ajustan al plan nuevo. Que como parte del rediseño de las carreras de la ECA, a partir del 2014 se ofertarán un total de 44 nuevas asignaturas, lo que al igual que en el punto anterior, implicará la contratación de más tutores. Los nuevos requerimientos solicitados por la Oficina de Recursos Humanos para la contratación de tutores y por ende para la inscripción en registros elegibles, se incluye más experiencia en educación a distancia, dificultando la posibilidad de la disposición de tutores lo suficientemente amplio como para contratar distintos de ellos cada cuatrimestre. Que los tutores con lo que cuenta la escuela actualmente han pasado por un proceso exhaustivo de selección y capacitación de cara a cumplir con las nuevas necesidades de la escuela y responder adecuadamente a los procesos de acreditación y el aseguramiento de la calidad de las carreras, haciendo de ese enojado un activo muy valioso y en el que se han invertido recursos de formación que la institución no puede darse el lujo de desaprovechar. ¿Qué tal? Y como se indica en el punto 5 de esta nota, habrá un incremento de 44 asignaturas nuevas de la ECA, las cuales se comenzarán a ofertar a partir del 2014, lo que generará una compra de material externo para satisfacer los materiales correspondientes a las asignaturas que se ofertarán en este año, haciendo necesario asegurar los recursos para ese aspecto. Si bien es cierto, tenemos una política en la escuela de administración de preparar los materiales que se usan en los cursos, no necesariamente vamos a exponer de ellos en el momento en que se van a ofertar. Por lo tanto, pues tenemos que recurrir a libros externos. Mientras tanto, tomando como avance, los considerando planteados anteriormente, la escuela de ciencias de administración acuerda, uno, reconocer que los recursos económicos de la universidad son limitados. No obstante, tal situación no debe ir en detrimento de la calidad de la ausencia, siendo este el pilar del quehacer de la universidad. Dos, rechazar de plano el punto 9, inciso C, del artículo 2, inciso 1A, sesión 2191, y solicitar al Consejo Universitario la derogación del mismo. Tres, solicitar al Consejo Universitario que no derogar del punto 9, inciso C, del Acuerdo 2191, indique a la escuela la cantidad de matrículas de estudiantes que se debe restringir para compensar la problemática inminente que se deriva de la imposibilidad de contratar tutores. Cuatro, reafirmar la importancia del know-how y el quehacer de nuestros tutores a la academia, siendo estos los principales actores en el proceso de enseñanza de nuestra universidad, y por esa razón se le debe dar estabilidad. Quinto, manifestar el compromiso adquirido por la UNED ante el SINAES en el marco de los procesos de acreditación con el fin de cumplir con el plan de mejora de las carreras de la ECA, por lo que los recursos deben ser asignados. Seis, instar a la administración de la universidad una revisión de la asignación de recursos dados a la academia versus el área administrativa. Siete, solicitar a la administración los datos sobre la erogación total realizada por concepto de materiales externos para la escuela de administración y el stock actual de materiales externos a fin de elaborar una propuesta como escuela para compra de materiales externos. Ocho, solicitar un análisis de todos los procesos de las áreas de la universidad en los procesos de gestión para lograr una mayor eficiencia y eficacia de los mismos. Y nueve, hacer el conocimiento de este pronunciamiento del Consejo Universitario. Muchas gracias, don Eduardo. Doña Katia, si algún compañero de la escuela quisiera… No sé, si algún compañero de la escuela de administración quiere agregar algo más. Es importante, ya que estamos en este espacio y que tenemos la oportunidad de estar bastantes, recordar que las plazas que se crean en este presupuesto son aquellas de los compañeros de planta, compañeros de las escuelas también, que están de planta hace bastante tiempo, por más de dos años, compañeros de diferentes unidades de la academia, por dos años. Es importante también que estemos bien informados informados a la hora que hacemos ciertas aseveraciones. Eso es importante. Entonces, recordemos que la creación de estas plazas en este presupuesto es distinta a la creación de las plazas en general de la universidad. Así que tengamos un poquito de cuidado a la hora de que interpretamos. Estamos analizando un acuerdo específico y las discusiones sobre el futuro de las contrataciones de tutores es lo que tenemos que discutir en el año que viene. ¿Cómo vamos a organizarnos? Eso es lo que tenemos que discutir, pero no ahora. Obviamente, cuando vemos un acuerdo de estos, pues nos dan las ganas de decirlo ahora. Y está bien que lo digamos, porque ese espacio es para eso. ¿De acuerdo? Buenos días, compañeros. Efectivamente, ayer los compañeros de la escuela estuvimos meditando bastante este acuerdo. Nos preocupan muchas cosas. Efectivamente, somos una escuela que estamos totalmente acreditadas. Hemos venido ayudando a la administración. Este, en cuanto al uso de los recursos económicos, nos limitan actualmente con lo que hay. Nos preocupa con lo que viene. Necesitamos nuevos tutores. Y ahí, perdónenme a todos los compañeros, la acreditación, como lo dice un compañero, más de darnos beneficios, nos ha venido a imponer un montón de cosas que hemos tratado de solventar. Y lo hemos hecho de la mejor manera. Pero, ya, más de uno ha dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay más tutores. Entonces, la acreditación, ¿dónde queda? La investigación que necesitamos hacer. Los planes que nosotros nos comprometimos con los pares, que exactamente la administración lo sabe, porque desde el 2012 estamos acreditados. La escuela sale a hacer talleres y tiene que andar buscando presupuesto para poder hacer esos talleres. Tener que ir a discutir con la administración cosas que no le corresponde a la academia. La academia está para hacer academia. No para andar buscando los recursos para andar haciendo talleres. Entonces, en este momento nosotros, lo que hemos manifestado es lo siguiente. ¿En qué está la administración en función de la academia? No lo sabemos. Si bien es cierto, hay datos, como lo dijo Franklin, que no lo sabemos. Y ahí en el acuerdo nosotros le estamos pidiendo que por favor nos den la información, ir a Recursos Humanos a pedir una información, es como entrar a una caja de Pandora. No sabemos por dónde nos van a salir. Nosotros sí necesitamos y lo solicitamos desde el proceso de la escuela, que por favor la información sea clara, sea clara para todos. Sabemos y que pedimos nada más, nosotros no pedimos que se derogara todo lo que se mandó a decir, sino específicamente lo relacionado, tal y como usted lo manifestó, a la parte de tutores. ¿Por qué? Porque es lo que a nosotros nos preocupa. Si no tenemos tutores, no podemos hacer academia. No podemos hacer investigación, no podemos hacer extensión, no podemos hacer producción. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí queremos dejar claro que eso es lo que hablamos el día de ayer. Muchas gracias. 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 Gracias.